Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, aún me imagino que están pues por conectarse. Vamos a dar un par de minutitos para dar inicio y pues dar las indicaciones generales de lo que vamos a trabajar, ¿verdad? En esta jornada, bienvenidos a todos. Vamos a dar un pequeño espacio para que se vayan incorporando cada uno de nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María. Ya vamos a iniciar. Vamos a esperar un par de minutitos más para que se conecten los demás compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, les voy a enviar por el chat del grupo. Buenas noches, Valeria. Buenas noches, Liliana. Kevin, bienvenido. Les voy a mandar ahorita al chat del grupo una plantilla de trabajo en la cual pues vamos a utilizarla para desarrollar lo que es la actividad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas table. Buenas noches. Gracias. 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 usuario y su contraseña para poder revisar el material didáctico que inglés corporativo le ha proporcionado, ¿Verdad? Y lo que voy a mostrar en este momento antes de entrar de lleno a lo que es la parte del contenido. Bien, la información teórica, ¿Verdad? Todo lo que se refiere a la parte de, a la parte didáctica de lo que son los temas que vamos a desarrollar, si bien es cierto, pues la informática es muy práctica, pero también es importante revisar partes, partes de conceptos, siempre es importante revisar alguna definición, sobre todo porque en el área de Microsoft Excel se trabaja mucho con sintaxis, con parámetros, entonces siempre es importante la parte teórica hasta un treinta, cuarenta por ciento, ¿Ya? Y pues luego lo llevamos a la práctica, no vamos a dejar a un lado la teoría, ¿Verdad? Como dije, va anidada con lo que es la parte práctica, hay muchos conceptos que se deben de revisar, hay ciertas instrucciones, ¿Verdad? Básicas que se deben de de leer, ¿Verdad? Para luego ponerlo a la práctica. En este caso, cuando usted ingrese, ¿Verdad? A lo que es su espacio de la plataforma, va a visualizar, ¿Verdad? Lo que son las secciones, nosotros estamos divididos por secciones, nuestro encuentro va a ser de lunes a jueves, ¿Verdad? Así es que usted va a estar revisando periódicamente lo que es el área de la plataforma para ir revisando el objetivo de la lección, donde va a visualizar conceptos, sintaxis, parte de lo que yo voy a explicar en sí dentro de lo que es la temática, ejemplos, y luego, pues, vamos a irnos a lo que es el video. Una vez usted visualiza esta parte, al darle clic en el botón siguiente, pues, va a visualizar, en todo caso, ¿Verdad? Parte de lo que es el tutorial enfocado a la temática que se ha desarrollado, ¿Sí? Van a ver, pues, también el espacio de un pequeño laboratorio de cada una de las lecciones presentadas, usted debe de ir realizando, pues, un pequeño laboratorio. Adicionalmente, ¿Verdad? Yo le comparto también la plantilla de trabajo, que en ciertas ocasiones va a haber nada más un ejercicio, en otras ocasiones le puedo poner dos o tres ejercicios. Algo que también yo le solicito es que me comparta el screenshot de lo que usted ha trabajado, porque de esa manera, ¿Verdad? Me gusta ir viendo el avance, ¿Verdad? Usted va a hacer una pequeña captura de pantalla y me la va a compartir en el chat del grupo. Así, pues, yo puedo darme cuenta, ¿Verdad? De quiénes son los que están, pues, trabajando al mismo tiempo, pues, que yo estoy compartiendo, pues, la temática. Ahora, no es que, mire, me va a bajar puntos, o mire, me va a poner mala nota, o me va a reportar con mi jefe. No, 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 ¿Verdad? Sino que es como una auto, es una revisión que yo hago, ¿Verdad? Porque también así puedo identificar, ¿Verdad? El avance de cada uno de ustedes, ¿Verdad? Porque el aprendizaje de esa manera considero que es más efectivo. Vea que la pandemia, quieras o no, pues, nos dejó una enseñanza un poco diferente ahora a través de las herramientas de Zoom, Meet, Teams y otros, es como, eh, seguimos comunicándonos, ¿Verdad? Entonces, hasta cierto punto, si usted me habla, me responde, si yo le pregunto y usted me responde, ah, yo puedo decir, sí, aquí, ¿Verdad? Este, eh, Kevin está en sintonía, ¿Verdad? Si yo pregunto y José responde, ah, ok, está en la clase, ¿Verdad? No es lo mismo como cuando estamos en un espacio presencial, ¿Verdad? Y, pues, yo puedo verles, usted me visualiza, eh, de manera completa, ¿Verdad? Y, pues, podemos realizar, eh, una interactividad, pues, un poco diferente. Entonces, eh, a veces, pues, si tenemos la, la cámara apagada, ¿Verdad? No puedo ver más allá, si usted la tiene encendida, pues, sí, puedo verle, pero, eh, me interesa mucho, ¿Verdad? También la participación de ustedes. Eh, entiendo, ¿Verdad? Que a veces nos podemos estar tal vez trasladando de un lugar a otro, mire, me voy a conectar, pues, solo con el teléfono, me manda por el, por el chat, y, pues, yo ya entiendo. Eh, o que me está fallando esto, pues, igual, ¿Verdad? Me lo avisa, y así, pues, yo no, no tengo, pues, por qué preguntarle en el momento, pues, que se amerite. Entonces, de esa manera, pues, vamos a estar trabajando, espero, ¿Verdad? Que sea de mucha satisfacción este evento, que le echen muchas ganas, ¿Verdad? Es importante, pues, siempre, eh, agregar, ¿Verdad? Eh, más conocimiento, más preparación a nuestro día a día, y, pues, de esta manera vamos a trabajar. Espero que ya tengan el archivo, eh, abierto. Eh, solamente una pequeña observación, ¿Verdad? Si me apoyan, por favor, todos colocando su nombre completo, tal y como aparece en el DUI, ¿Sí? Esto es por auditoría de INSAFOR, porque a veces ellos, pues, solamente ingresan, y es lo primero que nos dice. Entonces, nada más colocar, pues, nuestro nombre completo. Bien, ahí les he compartido, ¿Verdad? Un pequeño archivo, que es con el que vamos a iniciar, ¿Verdad? La temática de este día, ¿Verdad? Está enfocada al uso de una función lógica, ¿Sí? Las funciones, pues, dentro de Microsoft Excel. Eh, Microsoft Excel, como ya conocemos, ¿Verdad? O como tal vez ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en él, es una hoja de cálculo, ¿Verdad? Es un libro que está compuesto por hojas de cálculo. Eh, las diversas acciones, ¿Verdad? Que nosotros podemos realizar dentro de Excel, pues, el control de tablas, controles de bases de datos, elaboración de gráficos, trabajar, pues, con una tabla dinámica, etcétera. Y, pues, en este caso, nos toca, pues, iniciar con el, la lección, ¿Verdad? Enfocándonos en lo que es la parte de la función lógica. Sí, Excel tiene una variedad de funciones. Eh, funciones de ingeniería, funciones estadísticas, funciones matemáticas y trigonométricas, funciones de texto, que no se pueden quedar atrás. Y en este caso, particularmente, vamos a hablar de las funciones lógicas. Y en este, eh, como primera instancia, la función sí. Muy bien. Me apoya, por favor, con la lectura, Glendi, ¿En qué consiste la función sí? Acá aparece en pantalla, para que me apoye con la lectura. Desde objetivo. Sí, puede. Bueno, lograr que los participantes comprendan y utilicen... Utilicen, sí, para evaluar una condición como falsa o verdadera. La función sí, en Excel, es parte del grupo de funciones lógicas y nos permiten evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función sí, es de gran ayuda para tomar las decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Prueba lógica, obligatorio. Expresión lógica, que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Valor sí, verdadero, opcional. El valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Valor sí, falso, opcional. El valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. Ok, gracias por su apoyo. Bien, como nos mencionó la compañera, ¿verdad? Acorde pues a la definición. Nos permite evaluar, es una de las funciones lógicas, ¿verdad? Que permite evaluar una condición. Es lo primero que nosotros vamos a construir. Ahora bien, el desarrollar esa condición va a depender de la tabla que usted esté administrando en la hoja de cálculo. Va a depender, ¿verdad? De la información, pues, que usted tenga registrado y de qué es lo que le están pidiendo. Yo ahora no le voy a decir, mire, siempre van a hacer así las pruebas lógicas que debe de crear. Siempre va a definir este valor verdadero para todas las pruebas lógicas en cada una de sus bases de datos, ¿sí? Todo va a depender, ¿verdad? Del tipo de información que usted esté administrando. Usted está administrando una base de datos de productos y le solicita, mire, yo quiero saber, quiero por favor que me muestre que le aplique, por ejemplo, ¿verdad? Un 15% de comisión a sus vendedores que tengan las ventas mayores a 5 mil dólares. Mire, quiero sacar, quiero saber, ¿verdad? Si los alumnos del curso de Microsoft Excel intermedio del mes de julio, del horario de 8 a 9, tienen, quiero saber si tienen una nota arriba de 8. ¿Para qué? Para que le aplique un descuento, qué sé yo, del 15%, ¿sí? Entonces, todo va a depender de la naturaleza, del tipo de condición que usted necesite aplicar. Entonces, para poder crear esa condición, para poder definir esa prueba lógica, usted va a realizar una expresión, una expresión que puede ser matemática. ¿Por qué? Porque puede, debe de, en algunas ocasiones, debe de incluir operadores lógicos. Esos operadores lógicos, donde le determina mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de, igual. Ahora, el valor sí verdadero, a pesar de que acá nos dice que es opcional, es un valor que se va a devolver en caso de que la prueba lógica resulte verdadero. Ah, porque si yo evalúo, yo realizo una prueba lógica, y si la celda que yo seleccione para evaluar, su contenido esté relacionado a la prueba lógica y sea verdadera, déjame enviarme un resultado como verdadero. Entonces, es ahí donde yo defino una expresión también. ¿Qué me va a devolver si es verdadero? Ah, y qué va a devolver si la expresión no se cumple, si la prueba lógica no se cumple, si la prueba lógica sea falsa, sea falsa acorde al valor de la celda que yo vaya a evaluar, porque yo necesito evaluar acá una celda, un tipo de dato, para poder realizar una prueba lógica, para poder determinar un valor verdadero, para poder establecer un valor sí, falso. Muy bien, acá ahora tenemos el tradicional ejemplo de notas, donde pues podemos observar, sí, voy a aumentar acá el zoom, podemos observar pues una pequeña tablita de los alumnos, sus respectivas calificaciones, y pues donde podemos observar también su observación. La observación es que si es verdadero, perdón, aprobado o reprobado. Aquí está la prueba lógica, mire, esta sería la prueba lógica. La sintaxis de la función sí trabaja de la siguiente manera, igual el nombre de la función, que en este caso es sí, la prueba lógica, el valor sí verdadero y la expresión falsa. La expresión sí verdadero es es definir la verdad, sí, la condición se cumple. Ah, B2, tiene B2 95, es 95 mayor o igual que 60. José Alejandro En la celda B2, tengo la calificación de 95, es 95 mayor o igual que 60. Mayor o igual que 60. No, es mayor, ¿cuál que celda dijo? B2. B2, esa es mayor que 60. Mayor o igual a 60, exacto, sí lo es. Entonces, como la prueba lógica es verdadera, el resultado, ¿verdad? Va a ser el valor verdadero. ¿Quién es el valor verdadero? Aprobado. ¿Sí? Luego él va evaluando cada una de las celdas, ¿verdad? Acorde a C2, C3, C4. Ahora vengo con B4. Es B4 mayor o igual a 60. Ana María. ¿Es B4 mayor o igual a 60, Ana María? ¿Es B4 mayor o igual a 60, Ana María? ¿David, Alejandro? Ok. No, ¿verdad? ¿Es B4 mayor o igual a 60? No. No cumple la condición. Es 38. 38 no es mayor o igual a 60. Entonces, no puedo mostrar aprobado. Sino que mi respuesta es reprobado. De esa manera, ¿verdad? Trabaja pues la función sí condicional. Entonces, acá pues tenemos ya un poco más de una manera, de una distociedad diferente a su sintaxis. Igual sí, la celda, que no precisamente siempre va a ser B2, ¿verdad? Esto también va a incluir mucho, dependiendo de la tabla de datos en la cual me encuentre, mayor o igual a 60, aprobado, reprobado. El valor, perdón, la expresión verdadera, en este caso, como es un texto, yo voy a establecerla entre comillas. El valor sí falso, yo lo voy a establecer también entre comillas. Ahora bien, en cuanto a la sintaxis, señores, dependiendo de cómo yo tenga configurado Microsoft Excel en mi equipo, puede hacer de que me permita la coma, como es el ejemplo, o el punto y coma. La coma o el punto y coma, ¿verdad? Me permite, pues, mostrar, perdón, es un símbolo de separador de la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Eso es lo que hace la coma o el punto y coma. Permítanme, solamente vamos a responder aquí un mensajito. Bien. Vamos entonces a la práctica. Ahí les compartí, ¿verdad? El archivo. Ah, perdón, otro aspecto importante que lo voy a mencionar. Podemos hacer uso, ¿verdad? También de lo que es el asistente para funciones. Vamos ahorita a hacerlo a la práctica. Ahí les compartí el archivito, función sí. Ahí está. Bien. Tenemos, ¿verdad? Acá las, el promedio de las notas trimestrales, ¿verdad? Un ejemplo bastante bonito, ¿verdad? Que también se apega mucho a lo que es la parte de las funciones lógicas, sí. Entonces, pero antes que nada, ¿verdad? Vamos a también hacer una pequeña práctica para refrescar un poquitito la creación de fórmulas. Las notas ya están, nota 1, nota 2, nota 3, pero cada una de ellas tiene un porcentaje para poder obtener el promedio. Entonces, para ello, ¿verdad? Vamos a sacar el 35% de la nota 1, nota 1, el 40% de la nota 2 y el 25% de la nota 3. Luego, vamos a sacar el promedio final. Entonces, colocamos, ¿verdad? Acá la nota 1 por el 35%. Hágalo, por favor. Y aquí obtenemos el porcentaje de la nota 1. Repito, igual, vea de que siempre que iniciamos una función o cuando elaboramos una fórmula, comenzamos con el signo igual. Hay otros usuarios que prefieren el signo más. Es válido, también es funcional. Bien, hágalo, por favor. Bien. Ahora, ¿verdad? Obtenemos el 40% de la nota 2, igual, la nota 2 por 40%. Uy, ahí está. Y auto rellenamos. La nota 3 por el 25%. La vamos trabajando, por favor. Si alguien tiene alguna duda en la elaboración de fórmulas, me lo hace saber, por favor. Hay ciertas acciones, pues, que yo las voy a ir realizando, ¿verdad? Pues, considero que ya las conoce, pero si no, si hay algún paso por ahí, ¿verdad? Que no lo sepa hacer, ¿verdad? O tal vez lo desconozca o se le ha olvidado, ¿verdad? Recuerde que no somos todólogos en todo, ¿verdad? Se nos puede escapar algo. Levanta la mano. Y así, pues, le brindamos el apoyo necesario. Bien. Tenemos, entonces, ya acá, ¿verdad? La nota 1, control, la nota 2, control, la nota 3. Es realizado en este momento una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque no es continua. ¿Por qué razón? Porque le voy a asignar acá un colorcito diferente a las notas. Ahí está. Bien. ¿Lo tiene? Si ya lo tiene, si ya lo terminó, por favor, pulgares arriba. Si ya terminó esta parte, para ir avanzando con el promedio y obtener el aprobado o el reprobado. Porque vea, tenemos a la par unas preguntas que tenemos que contestar. Si ya lo hizo, pulgares arriba. Ok, David, gracias. Bien, ahí está María Magdalena Guevara. Ok, Mayra Damaris, tres, me faltan. Quiero saber los demás, si ya lo tienen. Ok, Ana María, ya lo tiene. Ok, Ana María, ya lo tiene. Bien, sigamos entonces. El promedio final, pues, gracias Mauricio. El promedio final solamente vamos a sumar los porcentajes, ¿verdad? Igual, el 35%, más, es una suma, ¿verdad? Aquí, si usted lo quiere hacer con la función suma, seleccionando D5, F5 y H5, lo puede hacer. Vea de que hay ciertas acciones dentro de lo que es Excel que se pueden hacer de diversas maneras. más, uy, le estoy poniendo el 5%, chéquelo, y ahí tenemos el resultado. Gracias, Liliana, Cristian, también. Bien, vamos a hacer entonces el aplicativo. de aprobado o reprobado. Bien, lo vamos a trabajar, ¿verdad? Con la función, el asistente para funciones. F, el asistente para funciones, ¿verdad? Vamos a buscar acá, sí. Aceptar. Bien, la prueba lógica. En este espacio es donde usted determina la prueba lógica. ¿Ok? Entonces, en este caso, promedio final, que es lo que usted va a evaluar, valor sí verdadero, aprobado. Ah, perdón, prueba lógica, el promedio mayor o igual que 7, mayor o igual que 7, valor sí verdadero, aprobado. Valor sí falso, reprobado. En el ejemplo que les mostré, ¿verdad? En la parte del material didáctico, la parte conceptual, ustedes pudieron visualizar que van asignadas las comillas. Si yo trabajo las pruebas lógicas, perdón, si yo trabajo la sintaxis de la función directamente en la barra de fórmulas, yo voy escribiendo paso a paso la función con prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso, sí debo de anexar las comillas. Si yo las trabajo acá en el asistente, como ustedes pueden observar, no es necesario que agregue las comillas. Él automáticamente las asigna. Entonces, aquí verdad estoy tomando y 5, que es el valor de 7.7 y cabal me da como resultado, aprobado. ¿Auto relleno? Porque vea que una de las bondades que tiene Microsoft Excel, que hay ciertas acciones que no necesariamente usted las tiene que ir escribiendo una a una. Perdón, simplemente elaboro una vez una fórmula o una función y realizo el proceso de auto relleno. José Alejandro, ¿tiene su mano levantada? Dígame. No, solo consultarle cómo hace el auto relleno. ¿Cómo no? Si me ubico en la esquina inferior derecha, Microsoft Excel tiene el puntero, tiende a cambiar de diversas maneras dependiendo de la ubicación en la que yo lo coloque. Si usted observa, ¿verdad? Esta es una selección normal. ¿Sí? Esta es una selección normal. Si yo lo coloco en este espacio, mire, el puntero cambia a una punta de flecha con cuatro puntitas de flecha chiquitita. ¿Sí? Si yo lo ubico acá, mire, me permite poder cambiar el ancho de la columna. Si lo ubico acá, me permite modificar el alto de la fila. De la misma manera, si yo me ubico en una de las esquinas de las celdas, en una esquina de la celda, en la esquina, en este caso, inferior derecha, porque puede ser que también yo me ubique a la izquierda, pero acá a la izquierda no va a pasar nada. Simplemente va a cambiar el puntero a esta forma. ¿Ya? Entonces, si yo me ubico acá en la esquina inferior derecha, presiono, clic, y sin soltar, auto relleno. y de esta manera, la fórmula, la función que esté utilizando se va a copiar o, en todo caso, el contenido de la celda. Lo aclaro, el contenido de la celda. No precisamente puede ser una fórmula, no precisamente puede ser una función, sino que va a ser el contenido de la celda. María José. Puede volver a ponerlo de la fórmula. Es que lo que pasa es que yo lo hice, pero no sé a dónde me equivoqué porque todas me salen aprobadas. Aquí está. Ajá, pero si la tengo, este, quince, mayor o igual a siete, aprobado y reprobado. Ok, bien, compártame. ¿Pero que puede compartirme su pantalla? Este, en ese caso no es quince, es I cinco, que es la celda. Ajá, I cinco. Ah, ahí está mi error, perdón. Voy a, voy a intentar entonces. Ya pude. Muchas gracias. Bueno, bueno. Sí, a veces, eh, para poder evitar ese tipo de situaciones, porque sí, nos podemos confundir al momento de seleccionar las celdas. simplemente, mire, hago clic en la celda que voy a evaluar. Ese es otro tip, ¿verdad? Es otro, otra alternativa que les puede servir, pues, para estar como más seguros de la celda que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y luego, pues, usted auto rellena. En la esquina inferior derecha, usted auto rellena, copia el contenido de la celda, porque no precisamente siempre va a ser para copiar una fórmula o, en todo caso, para copiar una, una función, sino que él copia el contenido de una celda. Por ejemplo, si yo tengo acá A, ¿verdad? Me ubico en la esquina inferior derecha y, en este caso, pues, realiza una secuencia, ¿verdad? Por el dato que estoy colocando. Pero si tal vez yo escribo código, me ubico en la esquina inferior derecha y, mire, se copia todo el contenido. ¿Estamos? A veces, hay algunas personas, algunos usuarios, cuando estamos, pues, tal vez comenzando con lo que es la selección de, de, de rangos, a veces, tienden a confundirse un poquitito y cuando se les dice, mire, selecciona el rango tal, hacen esto. Ajá. Mire, se me borró la información, ¿verdad? No, hicimos tal vez el procedimiento incorrecto y, pues, para seleccionar, usted debe de ubicarse sobre la senda. Cuando el puntero del mouse tiene esa crucita gruesa, es ahí donde usted realiza el proceso de selección. Cuando el puntero tiene esta otra forma, vea, tiene esa flecha que usted puede mover más abajo. Puede mover a otra área de la hoja de cálculo el contenido de toda una tabla o de todo un rango. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya tenemos acá el promedio, ¿verdad? Y hemos aplicado la función sí, condicional, para poder determinar, ¿verdad? Si el alumno ha sido aprobado o reprobado. Muy bien. Vamos entonces, ¿verdad? A asignar otra condición. ¿Verdad? Vamos a asignarle acá una condición que va a ser de beca. Beca. Voy a asignarle este formato acá a la etiqueta K4. Me voy a la brochita y hago clic acá en beca. Es para que me queden las mismas características de formato de celdas a esta obra. muy bien. Entonces, va a ganar beca si su promedio es mayor o igual a 9. Entonces, vamos a indicarle. Hoy lo voy a hacer así a mano. Perdón, así cabal directo en la celda. Igual si cuando usted escribe el nombre de la función, observe ahí en su pantalla también le aparece. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Paréntesis, ¿a quién voy a evaluar? Siempre el promedio. Si el promedio es mayor o igual a 9, punto y coma. En mi caso, vea, en mi caso, voy a utilizar el punto y coma como símbolo de separador entre el valor verdadero, perdón, entre la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. puede ser que en algunos, tal vez de ustedes, el símbolo de separador sea la coma. Denise, ¿pero cómo voy a saber si es coma o es punto y coma? Acá, mire, la misma sintaxis se lo está diciendo, la misma, la misma sintaxis. Prueba lógica, punto y coma, valor sí verdadero, punto y coma. Prueba lógica, coma, valor sí verdadero, coma. La misma prueba se lo está indicando. Muy bien, ¿cuál va a ser el valor verdadero? Gana beca. ¿Cuál va a ser el valor falso? No aplica. Muy bien, otro ejemplo, chéquelo, verifíquelo. No aplica. No aplica. Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes? Presionamos enter y luego, mire, solo auto relleno. Bien, este aprobado, reprobado, para que no nos quede muy ancho. Si usted se fija, hay mucho espacio acá. Yo pues acá lo amplié. Voy a hacer uso, ah, bueno, de ajustar texto, sí, está ajustado. Para que me quede, ahí está. Vamos a centrar, póngale por favor negrita y de igual manera acá la beca. Asignale por favor un colorcito diferente. ahí está y no se le olvide cuadricularlo. ¿Preguntas, señores, o inquietudes? ¿Preguntas? Tenemos entonces acá la par un pequeño estadístico, mire, aquí tenemos por acá un pequeño estadístico de una sola vez lo vamos a trabajar, esta estadístico de datos. estadístico de datos. Bien, me pregunta, ¿cuál es la nota mayor promedio? Voy a utilizar, ¿verdad? dar un par de funciones estadísticas para poder presentar dichos resultados. ¿Cuál es la nota mayor promedio? Acá usted tiene en la parte superior derecha de la cinta de opciones del menú inicio, autosuma, mire, y vamos a hacer uso, ¿verdad? de la función max. ¿Qué hace la función max? Me permite mostrar el valor mayor, el valor más grande, el valor máximo de un rango de celdas. Voy a hacer un clic acá en max y voy a ir a seleccionar el rango de los promedios. Para ello, desde i5 hasta i12 desde i5 hasta i12 Muy bien, José, ¿tienes su mano levantada? Solo una consulta, Liz, de que por ejemplo, si la si si en eso es una autosuma, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Acá? ¿Sí? No, 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 no es una autosuma. Aquí estoy mostrando, miren, el valor más grande. Ah, ok. Sí, porque me aparecía. Entonces le iba a preguntar si puedo solo digitar esa función, digamos, igual, max. Claro que sí. Y cerrando. Ajá, esa era la consulta, porque yo vi que le dio un autosuma y me aparecía. Sí, sí está, me fui a autosuma, pero no para seleccionar la sumatoria, sino que para que usted vea que también existe, ¿verdad? Acá algunas funciones, algunas funciones de suma, promedio, contar números, max, min. Ya. Entonces, también escribir para el caso de la nota promedio menor, sí, igual, min, y selecciona el rango del promedio. María José. Podría repetir, por favor, lo que hizo, ¿cuál es la nota promedio mayor? Es que estaba haciendo el otro ejercicio. Ah, va, ok. Por favor, gracias. ¿Ahorita? Este. Igual, max, uy, max, max, abro paréntesis y seleccionamos el rango del promedio. Cierro paréntesis y presionamos enter. O si no, también usted se va acá a la sección de autosuma, max. Ok, gracias. Igual para mínimo, ¿verdad? Igual para mínimo, exacto. Ok. bien, entonces, seleccionamos, pues acá el rango, max, desde i5 hasta i12. Entendido. Igual, max, perdón, min, desde i5 hasta i12. El total del promedio, aquí sí, mire lo que mencionó el compañero hace un momento, el autosuma, o hacer la sumatoria, sí, igual suma, y selecciono el promedio, porque me está pidiendo el total del promedio. El total del promedio. bien, preguntas, señores. Preguntas, dudas. Enter. Esta sería la sumatoria, ¿verdad? De igual manera, si yo la realizo acá en esta parte, me voy acá, autosuma, y ahí está, mire, cincuenta y media punto siete, cincuenta y media punto siete, ¿verdad? Ahí en el total. ¿Cuántos alumnos están inscritos? Ah, Denise, eso está fácil, mire cuántos son, ahí tiene ocho, sí, son ocho los alumnos que se han inscrito en el curso, pero yo lo quiero hacer con una función, lo quiero hacer pues con una función estadística que me permito obtener, imagínese que no fueran ocho, imagínese que fuese una base de datos de los alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿no? Y estar sacando cuántos son los que que se han inscrito en un ciclo, no voy a ir contando, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces a través de las funciones estadísticas nosotros pues podemos encontrar de una forma más exacta, más inmediata dichos resultados, entonces para ello voy a utilizar igual, contará, ahí dice, cuenta el número de celdas no vacías, cuenta el número de celdas no vacías de un rango, igual contará, y selecciono los nombres, y selecciono los nombres, y selecciono bien, igual contará, la función contará, ¿verdad? me permite seleccionar contenido de texto, eso es lo que he seleccionado, contenido de texto, él va contando, ¿sí? la información que está completa, ¿verdad? la información que está llenada en cada una de las celdas a partir de un rango, desde B5 hasta B12, cierro paréntesis, entre, mire, 8, que son los 8 alumnos que tiene nuestra tabla. Bien, preguntas, señores, bien, aplícale, por favor, acá combinar celdas a cada uno de los ítems, para formar nuestra tablita, mire, selecciono desde L10 hasta O10, combinar y central, esta acción la voy realizando celda por celda, no puedo hacerlo todo de una sola vez, combinar y central, porque si no me borra todo el contenido, solamente me deja el de la primera celda, entonces, aquí sí, tengo que irla trabajando una a una, repito, mire, selecciono desde L7 hasta O7, combinar y centrar, licenciada, en ese caso, en combinar central, si le da click en la flechita, le da la opción para combinar de forma horizontal y hacerlas todas de un solo, sí, ahí en forma horizontal, ok, y puedo seleccionarlas todas, ah, bueno, sería otra manera, entonces, muchas gracias por compartirlo, puedes hacer acá, combinar y centrar, combinar horizontalmente, ok, está bien, lo único que no me la centró, mira, solamente después, centramos, ahí está, y pues, y aquí tenemos ya nuestro estadístico, y a usted, pues, solo le aplica una cuadrícula a todos los bordes e interior, a usted, pues, colorea sus resultados, y esto, pues, ya, ya es manejado, pues, por usted, si no, pues, si hay alguna pregunta, me la hacen ver, vamos a esta otra tabla, el listado de las edades, vamos a determinar, ¿verdad?, si son mayores de edad, o no, sí, sobre todo, si tenemos que emitir el sufragio, ¿verdad?, el voto, bien, vamos entonces a utilizar, y a hacer uso de la celda F19, voy a irme, pues, acá, F de X, sí, aceptar, ¿cuál va a ser la prueba lógica?, bueno, voy a determinar si los años, los años, ¿verdad?, son mayores, o igual, a 18, si la edad, vamos a evaluar la edad, es mayor, o igual, a 18, mire, ya me lo emitió como falso, valor, sí, verdadero, persona, mayor de edad, persona mayor de edad, si es falsa, si no cumple la condición, no aplica, ahora bien, hago la aclaración, ¿verdad?, aquí por el tipo de ejercicio que estamos haciendo, mire, solamente este tipo de pruebas lógicas puedo realizar, si usted desea introducir un valor verdadero combinándolo con una operación matemática o con una fórmula, lo puede hacer también, ¿verdad?, aquí la ejemplificación que estamos haciendo, ¿verdad?, las pruebas lógicas, si estoy incluyendo operadores lógicos, como lo ha observado, mayor que, menor que, menor o igual que, diferente de, y el valor verdadero y el valor falso, asignándoles, pues, de manera textual, el resultado, pero puedo incluir alguna función, alguna fórmula dentro del valor sí verdadero, dentro del valor sí falso, claro que sí, bien, aquí está, no aplica, él le asigna, el punto, las comillas, aceptar, ok, bien, Luis tiene 17 años, no aplica, ¿verdad?, aumenta, autorrellenamos, ¿ve?, no es necesario ir haciendo fórmula por fórmula, no, voy a meter acá un poquitito para que se vea, no, simplemente usted hace uno, y luego, autorrellenamos, bien, preguntas o inquietudes, preguntas, estamos hasta acá, se lo han hecho, o si alguien se ha quedado, me lo dice, número de alumnos registrados, lo hacemos por favor, igual, con, para, y seleccionamos los nombres de las personas, edad mayor, igual, max, y seleccionamos las edades, la edad menor, igual, min, y seleccionamos el rango, y seleccionamos el rango, vamos a poner acá, resultados, igual, verdad, aquí usted lo, lo combina, y lo centra, usted pues le aplica, el diseño, que sea de su agrado, para culminar, vamos a agregarle acá, una autoforma, por favor, insertar, formas, agréguemele, esta, curva, bien, bien, alguna pregunta, señores, esto es lo que me va a mandar, verdad, me gustaría pues que también le modificar el formato, a las tablas, para que se vean diferentes, sí, junto también con los datos estadísticos, y el promedio de los trimestres, es lo que le va a hacer usted un screenshot, y me lo va a mandar al grupo de WhatsApp, por favor, por control, verdad, eso siempre lo solicito, verdad, por control, porque así pues me da la idea, de quiénes son los que van realizando, pues la actividad, cámbiale por favor el formato, y me le pone por favor por aquí, verdad, su nombre, porque en el, en el, en sus, en sus, en el WhatsApp, pues por sus números de teléfono, no sé quién es quién, verdad, entonces le puede poner por acá, creado por, y le pone ahí su nombre, ya, así en chiquito, bien, no sé si hay alguna pregunta, señores, alguna duda, hola, hola, estamos bien, Ana María, David, Liliana, Valeria, Saray, Verónica, Totupén, Totupén, hola, hola, contéstenme por favor, si no, si no, si no, muchas gracias, entonces, les agradezco, pues, gracias Valeria, muy amables por responder, nos estaríamos quedando, nos quedaríamos hasta acá, primero Dios, nos vemos el día de mañana, cuídense, pasen buenas noches, hasta pronto, buenas noches, muchas gracias, buenas noches,